El examen de conocimientos comprende la aprobación de un examen por escrito presentado en formato de opción múltiple que incluye preguntas de todo el plan de estudios de la carrera de psicología. El examen se realiza en una sola sesión. Está integrado por preguntas de conocimiento teóricas, prácticas y metodológicas. Para ello se publicará una convocatoria con el fin de informar fecha, hora y los requisitos para presentar este examen.